¿Qué es la zona de la zona de General Pizarro? ¿Qué es la zona de la zona de General Pizarro? En otras zonas, por haber sufrido la inclemencia de las heladas, no pueden producir este tipo de frutas. En este caso tenemos una estructura que se le denomina acá en la zona de módulo, que son estructuras bajo cubierta de aproximadamente 2 metros 20 a 2 metros 50 de alto, de techo plano de 100 por 100 metros. Es decir, tiene una superficie de una hectárea. Este tipo de estructura de protección del cultivo, más el sistema de fertirriego que se utiliza, es decir, la aplicación del fertilizante a través del agua de riego, permite una producción aproximadamente de 8.000 a 10.000 cajones por hectárea. Estamos hablando de cajones entre 18 y 20 kilos. Digo esa diferencia porque, bueno, depende del tamaño del cajón y las paredes de la fruta, el grosor de la carne que tiene, el peso. Es una situación promedio de acá de la zona, donde se aplica alta tecnología para la producción de esta hortícola. Los costos de producción, por supuesto, que son muy elevados por la tecnología que se está utilizando, pero al ser una producción de primicia, que, repito, sale en invierno e inicio de primavera, cuando los precios en el mercado suben, permite pagar todo el costo de inversión que se hace. Vamos a ver diferentes estados de las plantas, desde plantas que se trasplantaron hace cuatro días, a plantas que tienen 15, 20 y un mes del trasplante, en el caso de los tomates. En el caso de los pimientos y las berenjenas, tienen más de un mes, un mes y medio. Este cultivo viene con seguimiento permanente, monitoreando el desarrollo de plagas y enfermedades, para realizar un control oportuno de las mismas. En algunos casos son tratamientos curativos, pero haciendo hincapié en hacer todo el trabajo de manera preventiva, manejando el ambiente, es decir, la ventilación de los invernaderos, a través de levantar o bajar las cortinas logramos circulación de aire, el manejo de las plantas en el tutorado, el manejo del riego para que reciba el fertilizante que necesiten en el momento adecuado, y otras tareas culturales que se hacen en los cultivos, permiten disminuir la posible incidencia de las plagas y de las enfermedades. En este caso, como se va a ver más adelante, cuando se haga foco, digamos, en cada una de las plantas, se podrá apreciar, digamos, el estado sanitario excelente que tiene en estos momentos. En el caso de pimiento, se hicieron algunos ensayos de injertos, pero realmente no hay grandes problemas, digamos, sanitarios en cuanto a raíces en pimiento que justifique seguir investigando, digamos, o mejor dicho, desarrollar la tecnología hacia el productor. La investigación se sigue haciendo para ver qué características se pueden mejorar a través de los injertos en el caso de pimiento. En otros cultivos que se hicieron pruebas de trabajar con injertos fue en sandía, por problemas radiculares que hay en cultivos de acá en la zona, pero por el elevado costo que tiene el servicio del injerto, realmente afecta mucho, digamos, el desarrollo o la implementación de esa tecnología por parte de los productores. Es por una cuestión de costo, no por una cuestión sanitaria.